Quédate en Kiev Hasta que no haya tormenta Y lucharé por ti Aunque me maten las fieras Quédate en pie Hasta que acabe la guerra O llenes de alquitra mis hiendas Roza mi piel Hasta que le hagas mellar Y te subas A otro convoy de vuelta Vístete y ve Donde ruge la pena Breve luna de miel En tus caderas Y sabrás Que ha valido la pena Si ha llovido en la arena De tu corazón Y tendrás Una ventana en el cuarto Donde veas el mar Y dirás Que apetece fumar Espérame en Kiev De un bala de espera Que convierta diciembre en primavera Salte de allí Entre mentiras de seda Que no hay bien Que por mal no venga Quédate en Kiev Aunque baje la niebla Y la bruma No te deje ver Si era esta vez Quizá la más cruel Y sabrás Que ha valido la pena Si ha vivido en las penas De tu corazón Y tendrás Una ventana en el cuarto Donde verás el mar Y dirás Y dirás Que apetece fumar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!